Es la tercera edición de la CIMA. Significa que el proceso de transformación de la cultura se está acelerando, se está acelerando y se empiezan a tejer puentes más firmes entre el poder institucional y el poder popular. La CIMA es esa moción de la CIMA. Se queda de encuentro para discutir y tener insumos para la defensa común de espacios que nos pertenecen o que han sido simplemente caballos. El sonido más entre imperialistas que existe es el propio rock porque se reveló ante el propio imperialismo que lo vio nacer en su tierra. Porque lo trajeron los africanos traídos como esclavos y dentro de las tierras norteamericanas ahí se revelaron. En la compañía de guerrilleros, de la música y guerrilleros del arte, para mí es un dolor y un placer. Un acto de amor infinito. Los hermanos alternativos se movieron por su cuenta, aún están algunos en carretera llegando. Mejor en este año... Atención del pueblo, por su mundo! Onde estáصل a caer quyí huérrate... Baja religión no deben hacernos pelear, la opción sexual que tengas no es tema para opinar. Cualquier ser humano mal igual que tú, no importa donde esté, es fácil de entender, pero te cuesta...